Luego que el fin de semana se hiciera público el hurto de 53 luminarias LED en San Salvador, los señalamientos sobre quienes podrían estar vinculados han sido muchos. Tanto la comuna tecleña como la capitalina aseguran contar con indicios de quienes están tras este ilícito. Es personal de la empresa AGM que se ha detenido el día de hoy, cambiando códigos y lámparas LED de nuestra alcaldía, con uniformes de que dicen la alcaldía de Santa Tecla que no son nuestros uniformes. ¿Cuántos sujetos han detenido ahí? Pues andamos como por ocho personas, que fueron capturadas por el CAMP, entregadas a la PNC. De hecho fue en conjunto con la PNC. Al mismo tiempo que se interponía un anuncio ante la fiscalía en Santa Tecla, el alcalde capitalino realizaba un evento en San Salvador y ahí aprovechó para mencionar las pruebas con las que cuenta, asegurando además que el daño no lo hacen a su administración, sino a los contribuyentes. Tenemos videos de dos, pero con una que tuviéramos es suficiente para hacer las capturas. Son delitos que no deben quedar en la impunidad, no solo por dos lámparas, porque ya las repusimos y pusimos cuatro más en esa misma calle, sino porque es dinero del pueblo salvadoreño y ese dinero es sagrado. La empresa encargada del mantenimiento de las lámparas, que está siendo acusada por la alcaldía de Santa Tecla, tiene además contrato con la comuna de Apopa y se espera que el edil capitalino presente a la Fiscalía General de la República videos que servirán de prueba para establecer quiénes son los involucrados en estos actos. Con imágenes de Gerson López, informó Antonio Valladares.